Oiga, la secretaria de educación en el estado, Yaraví Ávila, informó que iniciaron el ciclo escolar en Michoacán 13 mil 436 escuelas de todos los niveles. Esto significa el 96% de todas las escuelas de Michoacán. Alrededor de 200 planteles en Zamora, Susupuato, Benito Juárez, Tuzantla y algunas zonas de Zitácuaro no abrieron las puertas debido a un boicot de expresiones sindicales. Es Yaraví Ávila. En este sentido, podemos verificar que fueron 13 mil 436 escuelas abiertas de educación en todos los niveles, que significan el 96% de los planteles abiertos ya en la actualidad. Al último corte, también tenemos el 99% de los alumnos en clases, más de un millón 200 mil en todos sus niveles de estudiantes en el estado de Michoacán. Es importante señalar que alrededor de 200 planteles de distintos municipios, como es Zamora y Tuzantla, principalmente los que aún no regresan a clase, en algunas cuestiones tiene que ver, pues, seguimos teniendo en contra las expresiones sindicales. Se sigue dañando a los niños y a las niñas como un derecho primordial que tienen a la educación. Aquí podemos ver que en Tuzantla han regresado únicamente el 50% de las escuelas activas, en Susupuato el 95% de las escuelas activas, en Benito Juárez el 95% también de las escuelas activas y la región Zitácuaro el 95% de las escuelas activas. Esto por verificación propia de la Secretaría de Educación. Es información que nosotros mismos verificamos el día de ayer, tenemos las imágenes de las escuelas abiertas, los niños trabajando, los maestros, los supervisores entregando los libros, los libros en los diferentes niveles de manera puntual, como fue el trabajo que se realizó durante el ciclo, durante las vacaciones, para que los niños pudieran tener el material de manera correcta. ¡Gracias!